... Buenas noches Joaquín, estamos aquí para el preesteno de Disaster Artist que habla de The Room, una de las peores películas. ¿La has visto The Room? He visto The Room, no la he visto entera, he visto Torozo que me ha puesto un amigo y me he quedado con ganas de ver más, la verdad es que es una película increíble, con unos cromas impresionantes y una dirección de actores y luego aparte son muchas películas en una, hay muchos niveles de lectura en esa película. ¿Y tú qué película has visto así como que sea muy mala pero que aún así te haya gustado, que sigues viendo? Bueno, Spice World es una de mis peores películas favoritas y bueno, ¿sabes qué pasa? Que yo hay películas que me horrorizan pero luego de repente las veo en mi casa y me gustan. Me gustan, claro. Por ejemplo, Soñando, Soñando, Triunfé, Patinando me gusta también muchísimo, es una película que también me pongo finoli pero luego tengo unas tragaderas impresionantes. Y creo que mi película favorita de ese género es Campamento Flippy, de mi amigo Flippy. Vale, Ana, yo soy Paloma y te voy a proponer un reto que son las palomitas de Paloma. Tienes que responder a dos preguntas y si me parece bien la respuesta te llevas un premio. Las palomitas de Paloma, siempre he querido participar en esta sección. El mejor recuerdo de tu infancia. Una vez me regalaron el fuerte de los Playmobil y me puse tan contento que me tiré por el pasillo de rodillas pero llevaba unas rodilleras y me caí de bruces y me rompí las gafas. Era noche buena. Bien. Y ahora dice aquí, ¿qué es lo más raro que te ha pedido un fan? No me han pedido cosas muy raras. Lo que sí he visto, por ejemplo, fans que se han tatuado, por ejemplo, Maricón y Tontico o la cara de Ernesto. O, por ejemplo, hace poco supe que un fan, o no, un grupo de fans, se habían tatuado un tiramisú en el bíceps porque en el Celebrity de Hulk Hogan yo me chupaba el bíceps. Y decía, tiramisú, y salta todo un tiramisú. O sea que eso es bastante raro. Sí, la verdad es que sí. Te has ganado un premio por fans raros. ¿Qué es? Son unas gafas de Wolfram. A ver. Pero bueno, es que es una mencanza, ¿verdad? Es un gafazo para mí, de verdad. Hola, un saludo a Movies. Una gente muy válida que adora el cine, la verdad. Es el séptimo arte, ¿no? El séptimo. El octavo es la masturbación. El séptimo es el arte.